El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adán Onghebreyesus, ha alertado de la creciente amenaza de enfermedades infecciosas en la Franja de Gaza. Mientras las personas siguen siendo desplazadas masivamente en el sur de Gaza, con algunas familias obligadas a mudarse varias veces y muchas refugiándose en instalaciones sanitarias superpobladas, la OMS sigue muy preocupada por la creciente amenaza de enfermedades infecciosas. Esto es lo que ha publicado en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. Concretamente, Tedros ha explicado que entre mediados de octubre y mediados de diciembre se han registrado cerca de 180.000 casos de infecciones del aparato respiratorio superior, 136.400 casos de diarrea y 55.400 casos de piojos y sarna, entre otros miles de casos de erupción cutánea, impétigo, varicela, síndrome de ictericia aguda y meningitis. A este respecto, el director de la OMS ha recalcado que tanto la organización como sus socios están trabajando para ayudar a las autoridades sanitarias a aumentar la vigilancia y el control de las enfermedades mediante el suministro de medicamentos y kits de pruebas para apoyar la detección y respuestas rápidas a enfermedades infecciosas como la hepatitis y tratando de mejorar el acceso al agua potable, los alimentos, la higiene y el saneamiento.